Bueno, nosotros tenemos una red de estaciones meteorológicas diseminadas en todo el ámbito provincial y estamos trabajando articuladamente con municipios, comunas y en este caso con la universidad se ha instalado, nosotros ahora firmamos el comodato, o sea, el comodato formaliza la entrega de la estación meteorológica, es una estación que nos da información y datos permanentes de acceso libre a la comunidad, no solamente para la universidad sino para todo el público que pueda acceder rápidamente a información sobre todo climática, pero también freática, de temperatura, de vientos, y bueno, es importante sobre todo nosotros desde el Ministerio de Agricultura tener esta información en la hora de tomar decisiones en materia de aplicación de fiestos sanitarios, creo que es muy bueno para saber y también tener una información histórica, ¿no? Ante un evento que podría generar un conflicto, uno podría recurrir a los datos de la estación meteorológica y tener la seguridad de qué situación se encontraba por ejemplo a la hora de que se aplicó un fitosanitario en un campo determinado, creo que eso da mucha tranquilidad sobre todo en un tema tan dificultoso a veces que se genera contraposición entre la zona urbana y la zona rural, creo que eso de una buena información facilita y tranquiliza y da confianza a la población.